¿Cómo vivirá, sobre todo, quien tiene cierta relevancia económica en Guanajuato, en Guerrero, en Tamaulipas? En el país mexicano. Sí, fíjate que hay áreas ya tan amplias en donde no hay seguridad, en donde no hay confianza, en donde los que están encomendados a esa labor, pues se voltean para otro lado. Se decía que aquí la Ciudad de México era la excepción. Aquí no había más que paz, tranquilidad, progreso y demás. Ahora, nada más se oyen los rechinidos de dientes de los capos que están en todas partes. Ya la Ciudad de México dejó de ser aquello que se decía cuando estaba aquí en el gobierno de esta ciudad. Total que ahora ya estamos todos en el ajo. Pues mira, un hotelero en un intento de secuestro, un empresario hotelero, no dueño de un tuburio, en Chilpancingo, Guerrero. Raúl Cepeda Mondragón se opuso al intento de secuestro, pero el grupo armado llegaba con esa intención. Así que fue baleado por oponerse. Los hechos se registraron en una calle de la colonia San Juan, al sur de Chilpancingo. La víctima, 45 años de edad, fue interceptada por tres sujetos. Pretendían subirlo a un automóvil, tras forcejear el propietario de San Juan, es su principal hotel. Logró escapar, pues sí, pero no llegó muy lejos. Los hechos abrieron fuego contra él en siete ocasiones, así que falleció prácticamente al momento. Esa es una historia ya común en Chilpancingo. Tengo yo muy presente cuando otro empresario, algún negocio que tenía, que también era importante, se les escapó a los secuestradores. Pero cada rato en Chilpancingo se dan estos casos. Los empresarios, todas las personas que tienen dinero, que de alguna manera mueven cantidades fuertes en ya sean hoteles u otro tipo de negocio, se han vuelto blanco de los secuestradores. Pero hay otro hecho también que tenemos que destacar, porque qué remedio. A balazos al fiscal regional de Ixtapan de la Sal. El único muerto ahí fue el chofer de este hombre. Semanas atrás, miembros del crimen organizado amenazaron a policías que trabajaban en esa zona. El fiscal regional de Ixtapan de la Sal. Mauricio Blancas Valerio, atacado a balazos en el municipio de Zacualpan. Mientras circulaba en su camioneta con cuatro elementos más, uno de ellos perdió la vida en la balacera. Hace algunas semanas, células del crimen organizado amenazaron a policías estatales que trabajan en esa región. ¿Este era un lugar vacacional de Peña Nieto? Sí, ahí tiene una casa. Va a jugar golf. En la pirámide del poder, en dónde está la ley, en dónde está el crimen organizado. Me parece que en la cumbre están estos que tienen atemorizados hasta a los policías. Entonces, ¿qué queda más arriba en la pirámide del poder? Hay un dato que es muy preocupante. En este periodo, incluso un poco más atrás de la toma de posesión, no ha habido inversiones importantes en nuestro país. Y eso tiene muy preocupados a quienes, pues naturalmente se dan cuenta de que ello ocurre. Sí, se publicaron las cifras y hay una reducción en lo que ellos llaman inversión fija, es decir, en bienes de capital, maquinaria, productos, fábricas. Entonces, está detenido. Pero tanto por la inseguridad como por la incógnita de cómo funcionará la política federal en este momento. Y no solo no hay, sino se están yendo. Porque además alguien descalentó que debían de pedir más salarios, que está bien. Pero exigirlos así, corrieron a las empresas, están corriendo a las empresas. ¿Qué hace el empresario? Preguntabas hace ratito que tiene dinero. Tiene que invertir en su seguridad, tiene que comprarse un coche blindado, tiene que pagar escoltas, tiene que mandar a sus hijos fuera del país, tiene que proteger a sus familiares más cercanos, tiene que poner equipos de seguridad, tiene que mudarse a veces. Todo eso cuesta, y cuesta mucho dinero. Y muchos estaban ya pagando uso de suelo, ¿no? Sí. Entonces, también esos decidieron mejor irse. Si además le agregas que se les van a empezar a cerrar la manera de avanzar por las huelgas y todo lo demás, pues sí, no hay como inversión que se vea pronta. Y estamos esperando a ver qué es lo que hace el gobierno al respecto, pero apenas van 100 días. Entonces, podemos, yo digo, esperar que esto empiece a funcionar. La cuestión sí es controlar al crimen organizado, porque no se va a solucionar haciendo que las mujeres regresen a su casa a las 12 de la noche, ni los hombres, ni que nosotros no. Sí, porque esto del pago de uso del suelo y demás, afecta no a los súper empresarios, sino al que pone un puesto de quesadillas. No, el que pone una tiendita, ese está entregado, porque ese no se puede comprar un coche blindado. Y ese no puede acudir a la policía. Y hay como dices en las garras. Se les ponen como fortalezas las misceláneas. Los restaurantes también. Allí cerca de casa hay una que se llama Mi Tiendita. Tiene enrejado, como si viviera preso el dueño. Un enrejado, y como en los bancos, tiene uno que pedir la mercancía, y por abajo se la dan, y por abajo da uno el dinero. Y ya todos encarcelados. A mí mismo, después de dos robos, donde quiera hay enrejados. Vivo encarcelado también un bañito, y este bañito lleno de rejas. Y todavía no me decido con aquello de que estén de alta tensión, la electricidad, todavía no. Pero caramba, el puro, la zozobra. Como decimos en el pueblo, no sé si conocen esta palabra, el puro susirio. ¿Nadie lo ha oído? Es exactamente la zozobra. Vivo en su sirio. ¿Qué pueda ocurrir? ¿Qué pueda suceder conmigo? Entonces, así está uno. Entonces, yo mismo me confieso encarcelado en mi propio domicilio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!